hola queridos amigos les habla su amiga a dalí castañeda esta vez para compartir con ustedes un romance español de rafael de león del cual soy fan rafael de león que naciera en 1908 realmente en un tiempo muy complicado él fue un gran poeta escritor letrista compositor canciones populares españolas del siglo 20 tienen su firma como tatuaje ojos verdes pena penita pena entre otros no la zarzamora pero en particular yo le admiro es en este poema porque fue capaz de ponerse en en el sentir en el corazón en la vivencia de una mujer y de una mujer en una condición especial que era una mujer viuda y con hijos y que se atreve a enamorarse ese es el romance de la viuda enamorada que quiero compartir con ustedes y que espero que sea de su total agrado siempre pegada a tu muro y al filo de tus almenas siempre rondando el castillo de tu amor siempre sedienta de una sed mala y amarga de desengaño y arena por qué te querré yo tanto por qué viniste a mi senda quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena qué lluvia de mal cariño quiso convertirme en yedra que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera hay que montaña de amor tengo sobre mi cabeza hay que río de suspiros pasa y pasa por mi lengua yo estaba en mis campos hondos allá en castilla la vieja durmiéndome entre molinos y coplas rubias de cien y era mi vida una noria monótona y polvoriente mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas y en el pulso de sus hombros reclinaba mi cabeza así un día y otro día allí en castilla la vieja una tarde por los nardos subía la primavera una tarde vi tu sombra que venía por la senda dentro de un traje de pana tres vueltas de faja negra y una voz dura y redonda lo mismo que una pulsera buenas tardes hay trabajo sí te dije toda llena de un escalofrío lento que me sacudió las venas y me quitó de encima diez años de vida muerta bordando en mi en agua oscura una rosa dulce y tierna está bien fueron tus gracias y doblando la chaqueta te sentaste a mi lado en el borde de la senda vive este amor de silencio y entre silencio se quema en una angustia de horas y en un sigilo de puertas el pueblo ya lo murmura en una copla que rueda todo el día por el campo y de noche en la taberna dicen que si soy viuda y sacan el muerto a cuestas dicen que si por mis hijos me debía dar vergüenza dicen tantas cosas tantas que las paredes se llenan de vidrios y maldiciones y hasta veces de blasfemias mi hijo el mayor 20 años dulce y moreno con pena me hablo esta mañana madre ese traje no le sienta ni esas flores ni ese pelo ni ese pañuelo de hierbas yo yo no me atreví a mirarlo y me sentí muy pequeña como si fuese mi madre la que hablándome estuviera por nosotros usted no debe vestirse de esa manera ay por vosotros os di todo el trigo de mi era todavía de vosotros mi cintura tiene huellas sangre mía que anda y vive y a mí me va haciendo vieja pero es que yo ya no tengo derecho a querer que ciega ley me prohíbe que al sol deje mis rosas abiertas y que me mire al espejo y que me vista de fiesta y que en mi jardín antiguo florezca la primavera quiero y quiero y quiero y quiero están en flor mis macetas diez ruiseñores heridos cantan amor en mis venas y me duele la garganta y está mi voz hecha piedra de tanto decir te quiero como a ninguno quisiera ay que montaña de amor tengo sobre la cabeza ay que río de suspiros pasa y pasa por mi lengua canten canten hablen cuenten digan pueblo niños hombres viejas que yo de tanto quererle no sé si estoy viva o muerta y no sé si